Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Comparto el engaño y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Relámpagos de alcohol El pedazo que me toca de ti Y siempre tengo que esperar a tu cariño Y siempre tengo que esperar a tu cariño Y siempre tengo que esperar a tu cariño Ya no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo con toda mi fe Tienes el control Y siempre estoy con el control